¿Pero él ha presentado qué es exactamente el saldo? ¿Táximo de ir su... No, lo que pasa es que el título preliminar, el artículo 9, nos dice que las personas tenemos derecho a acercar nuestra defensa. Y hay varias formas de acercar nuestra defensa, a través de un abogado, a través de nosotros mismos, y además de escuchar lo que están diciendo de nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, es que ya Flópez quiere estar presente en la audiencia. Y por eso se ha suspendido. Por eso se ha suspendido. Y bueno, me supongo que vamos a empezar con él, porque el señor Almería ha dicho que está un poco del cabezón.